inesperado tour llega al palenque de la feria nacional potosina en su edición 2022 ilse mimi isabel fernando y maite hicieron un recorrido por más de 37 años de canciones de música pero sobre todo de buenos recuerdos fue pasada la media noche cuando las luces se apagaron e inició con un vídeo introductorio lo que se disfrutaría más de dos horas cuando el escenario salen las cinco intérpretes para demostrar el por qué son iconos del pop en español aunque mimi visiblemente con un pie lastimado y con ayuda de un triciclo que le ayudaría a trasladarse por el ruedo del palenque no fue impedimento para llevar de vuelta y llena de recuerdos musicales como lo fue el no son rockin alma gemela me enamorado de un fan y corre corre entre muchos éxitos más de flans por su lado pandora hizo lo suyo con canciones como no puedo dejar de pensar en ti ni tú ni yo como una mariposa y cómo te va mi amor entre muchos más que son clásicos de la historia de las baladas en español además de contagiar con los ritmos imperdibles de juan gabriel recopilados lo mejor de el divo de juárez en un disco de homenaje lanzado por la agrupación en los años noventa la idea de esta gira estuvo por muchos años en la mente de empresarios y el público más no en las integrantes de cada grupo ya que pensaban que sus estilos eran totalmente diferentes pandora mucho más tranquilas con baladas y flans mucho más poco en bailes por ello en el año del 2010 pandora invita flans a participar en su álbum 25 aniversario pandora de plata interpretando en conjunto las mil y una noches en una versión sinfónica posteriormente a esto pandora de nueva cuenta invita a las integrantes de flans al auditorio nacional donde son un éxito rotundo pasando los años y durante la pandemia del cobi 19 las artistas junto con sus casas de representación comienzan a aterrizar la idea de realizar una gira en conjunto en un principio con los mismos temores al pensar de lo distinto de cada grupo pero al pasar del tiempo pudieron hacer una perfecta la mancuerna entre el canto el baile y la nostalgia el palenque de la feria nacional potosina se llenó no sólo de ochenteros sino de las generaciones recientes que heredaron el gusto musical de las dos agrupaciones al paso del tiempo inesperado tour continuará su camino por los países de latinoamérica en lo que resta del 2022 y y y y y y y